Sé que estás haciendo la película In The Light y pues queremos saber qué lo motivó para hacer este proyecto aquí en el país. Precisamente me motivó el guión de In The Light. Cuando Carlos Valle, el director, me mandó el guión, yo lo leí, inmediatamente lo llamé y le dije, primero que nada lo felicité, porque él y yo hemos venido colaborando en otro tipo de proyectos como de Suikis, The Black Russian y aquello eran géneros más hacia el thriller y con In The Light, Carlos ha dado un crecimiento hacia otro género. Estamos tocando ahora un drama, un drama familiar, un drama universal, un drama que donde quiera que vean la película, donde quiera que una familia vea una película, donde hay una madre, un hijo, una hija, hermanos, se van a identificar con ella. Y como la base de la sociedad son las familias, yo creo que va a ser bonito. ¿Cuáles son las cualidades que tiene el personaje que usted está realizando en su momento, que es el que cuida a Malen en la película? Sí, Mauricio es un hombre que tiene un pasado muy duro. Sin entrar en detalles, él perdió su familia, perdió muchas cosas, y hasta su profesión. Y bueno, se gana la vida en algo cercano a su profesión, pero sin tener su licencia. Y me gusta Mauricio porque él llega a este pueblo, a esta isla, a encargarse de estas personas, y llega a una familia completamente disfuncional. Y ojo, lo disfuncional, actualmente, no creo que exista una familia que no tenga algo de disfuncionalidad, pero aquí han pasado muchas cosas, han pasado enfermedades muy graves, y hay mucho conflicto en esta familia, y él llega a traer todo lo que sabe, como profesional y como ser humano, en todo lo que ha traído. Y llega a traer luz a esta casa, llega a traer luz a esta isla, a traer todo lo que sabe y a ayudar a estas personas. Y poco a poco, con mucho esfuerzo, él lo va logrando. He tenido la suerte de conocer a Carlos hace tantos años, y verlo crecer y desarrollarse, y él es como mi puente con Honduras, y gracias a él he conocido tu país, y he conocido lugares maravillosos, como Siguatepeque, y ahora como Utila. Esto es un paraíso, perdón, yo no conocía a Utila, yo no conocía a este lugar. Este es un lugar donde no hay polución, donde no hay contaminación, no solo de carros, también de personas. Es un lugar muy sano. Yo con todos los utileños que hablo están felices, criando a sus hijos, es un ambiente muy, muy sano. Me dicen las mamás, por ejemplo, la mamá de la niña que hace mi hija en la película, me dice que ella, tranquila, está dentro de la casa, y la niña está afuera, jugando en la calle con sus amiguitas, sus amiguitos, y ella sabe que está tranquila. Es un ambiente muy sano, muy sano. Vuelve temprano, más que telenovela, es como que el género está cambiando poquito a poco. Viste que ahorita están con las telenovelas disquecortas de 60 episodios, y dándole más ritmo, porque bueno, y el público ya se cansó de que, ok, ya chole, no somos tontos. Las telenovelas repiten y repiten ciertos temas en la telenovela, que es como un cliché del género, para alargar y... Y ahorita los productores se han dado cuenta de que el público se ha cansado de eso, y empezaron con estas telenovelas cortas. Pero Vuelve temprano, además, es otro paso más. Están mezclando en Vuelve temprano los mejores aspectos del melodrama como telenovela clásico y los mejores aspectos del thriller cop policiaco. Entonces, es lo que le llaman una teleserie ahorita, ya no es una telenovela. Y yo me siento muy, muy orgulloso de haber hecho este proyecto. Yo creo que el más difícil fue el personaje de Salvador Cerinza y Pedro José Donoso. Yo creo que ese fue lo más duro. Creo que con esa historia fue que yo ya dije, y el público dijo, este muchacho ya se consagró como actor. Yo estaba, como todo artista, muy, muy entusiasmado, muy compenetrado con el proyecto. Fui a Bangkok, fui a Tailandia, estudié reencarnación por las semanas, estudié un poco de budismo, luego fui a México y busqué todo el material que se podía de los indios takwates, porque es una raza que ya no existe. Existe, pero son pocas personas, entonces la gente no conoce cómo hablan los indios takwates. Luego traté de buscar material en cine y casi no existe tampoco, y en televisión menos, salvo una película que hizo María Félix y Pedro Infante, Tizok, Amor Indio. Entonces, con todo ese research y todo, yo me preparé y me preparé, pero fue muy difícil, fue muy duro, porque es el gran reto de mi carrera en ese momento y tenía miedo. Pero lo superó. Sí, el miedo como que me... O que le dio más el reto. Exacto, como dicen los... I feel my dream. Y fue algo maravilloso, maravilloso, maravilloso.